Hola, somos un grupo de vecinos de Mediomundo y Barrio Reus al sur, Ancina. Fuimos expulsados del centro de Monterrey el día 3 de diciembre de 1978 y principios del año 79. Comienza el proceso de expulsión hacia Martínez Reina, donde llegamos a nuestro Calvario. El día 3 de diciembre del año 1978 fuimos expulsados. Llegaron los camiones, los asistentes sociales y acompañados de la fuerza conjunta, lo cual nos implicó no poder resistirse de ninguna forma. De ahí fuimos trasladados a Martínez Reina, un lugar de asignamiento, parecido un campo de concentración. De ahí estuvimos un año aproximadamente y luego fuimos trasladados nuevamente al Cerro Norte, hasta el día de hoy. Martínez Reina era una fábrica abandonada que tenía piezas individuales. Allí metieron familias para vivir todos juntos, todos apretados, todos juntos. Y teníamos en la puerta la policía para entrar y para salir, que teníamos que pedir permiso para entrar y para salir cuando íbamos a trabajar, a llevar a nuestros niños a la escuela, a todo. Era como estar en una cárcel, un lugar que nosotros no estábamos acostumbrados. Era un encierro involuntario. Eso era Martínez Reina. El Cerro Norte fue lo más horrible que yo vi, porque esto acá, hoy no, está todo cambiado, pero era tierra, donde andaban las vacas. Bueno, ¿qué más? Bañado. 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 Rodeado por bañados. Claro. Un frigorífico al frente. Los caballos del cuartel que se escapaban para estas viviendas precarias que nos dieron por un año. Por un año o dos para vivir, para después restaurarnos de nuevo a nuestro barrio, que nunca sucedió. Para nosotros nuestra forma de resistencia era ir a volver a nuestro barrio, aunque fuera caminando, que nos llevaba de repente dos horas y media, tres, para trabajar, para nuestros estudios, para llevar a nuestros hijos chicos al médico. Era nuestra forma de resistirnos de no estar acá, de no ubicarnos. Bueno, cuando llegábamos acá a las viviendas del Cerro Norte, estábamos lollas de policía, así que no podíamos defendernos mucho de todo esto. Lo único que podíamos hacer era seguir, seguir con la marcha de ir ya no tan frecuentemente a nuestro barrio, a nuestros lugares y a nuestras raíces. Así que nos tuvimos que ir resignando día a poquito a tener que quedarnos en la escuela acá, trabajos perdidos, y fue un cambio total porque ya era más lejos. Entonces fue distinto. Y teníamos la policía en todo momento que tenía. Nos preguntaban a dónde íbamos, teníamos horario para entrar, documentos en todo momento, entraban a nuestras casas a toda hora, que en nuestro barrio eso no existía. No existía para nada. Por eso nunca nos acostumbramos, y no vamos a acostumbrar nunca a estar acá. Nosotros seguimos siendo víctimas de esos momentos pasados, de que todavía estamos viviendo acá, olvidados. Acá en Cerro Norte, olvidados y queriendo que nos escuchen. Sí que seguimos siendo víctimas, porque vivir acá no es acostumbrarse nunca. Nosotros fuimos criados o vivimos de otra manera. Acá es completamente distinto. Nosotros veníamos de un barrio, vinimos de barrios donde éramos todos conocidos, todos amigos. Acá llegamos, donde era todo campo, donde era todo feo, donde los vecinos no nos recibieron muy bien. Nos miraban raro, no sé si porque éramos negros, porque veníamos con ideas no, con crianzas distintas, de tambor, de alegría, de vivir de una manera diferente a lo que ellas vivían. Que veníamos de conventillos, que ellos no conocían conventillos, no sabían lo que era el conventillo medio mundo, no sabían lo que era la calle Ancinas, que era una calle donde vivíamos todos, gente de trabajo, gente humilde de trabajo, pero muy divertida. Ellos vivían de otra manera, no conocían. Acá nosotros veíamos gente extraña, gente que nos miraba mal y no entendíamos por qué. Y eso era lo que nos intimidaba.